Háblame de ti y de tus amantes y de tus padres Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y déjenme decirles que estoy bien contento Porque, ¿qué crees, Villalbando? Viene uno de los grandes ídolos de la lucha libre mexicana ¡Ay, güey! No, y por cierto, acaba de exponer su máscara ¿Cómo? ¿La perdió? Sí, en México No, y de eso vamos a platicar ahorita aquí en Noches con Platanito Demos la bienvenida a Volador Junior Gracias Oye, Volador, hubo muchísima polémica cuando La Sombra te desenmascaró ¿Qué fue lo que sucedió ese día en la pelea, eh? Sí, hubo mucha polémica, ¿qué te puedo decir? ¿Perdiste, perdiste o la neta te lo robaron? No, no, ¿sabes qué qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se dice, no? Le regalan las cosas a él, le regalan las luchas ¿Qué te puedo decir? Oye, Volador, y nunca habías perdido la máscara O sea, tú nunca te quitas la máscara O sea, es la primera vez que la pierdes O sea, vas al baño, echas patín con la máscara Oye, ¿y también abajo traes mascarita o no? Cuando se ocupa Cuando se ocupa Mi pelito rosa ahí abajo Imagínate el mío enmascarado Yo con mi mujer, te lo juro, y con otras Lo he hecho de... No, se los juro Imagínense hacer el amor con un payaso, imagínate No, y al lado del calambrito Oye, y bueno, entonces síguenos platicando Vamos a ver más imágenes de cuando perdiste la máscara La rapidez de Volador Junior Puede ser la clave Esa es la primera vez que lo ves Después de... O ya lo habías visto Tiene como... Tiene como hace 10 días No tenía sueño y me puse a ver Y es otra vez que te gana el sentimiento, ¿no? A ver, imagínate Si tú lo tuvieras ahorita aquí, ¿qué le dirías? Así... ¿Enfrente? ¿Te da miedo? ¿Enfrente? ¿Me da miedo? No, ni miedo, ni me quitó el hambre, ni el sueño Ni al enfrentarme con él, pero... Pues, ¿qué crees? ¡Que aquí está! ¡Ay, güey, la sombra! ¡Ay, allá! ¡Primera vez, abuela! ¡A ver! ¡Cara, cara! Una sorpresa que tenemos para mí Compadre, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí estamos Yo soy tu Juan, de verdad, Felicidad Me encantó como le quitaste Eh, compadre, compadre ¿Eres igual de lambebotas que este? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Escucha! ¡Dile algo! ¡Sí! ¡Dile algo! ¡No, no, no! ¡Que me lo diga él! ¡Escucha! Tranquilo, muchachos Tranquilo, no pasa nada Tú la máscara ¿Por qué no lo discutimos aquí sentadito? ¡Me defiendo a él! ¿Yo para qué? Nada más porque me ves sensible Pero a ver, con él Muchachos ¿Por qué no se sientan como caballeros? Como unos caballeros que son Como caballeros que son Tú crees Tú no te metas ¿Y tú? ¡No, nada! Pero es que ¿Qué? A mí me hablan Voy A ver, siéntense, muchachos Vamos a báterlo Bueno Esto es de amigos No, 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 no Por eso Sí, sí, sí Sí Pues siéntense Es que no hay de mí Ah, ya Tienes que invitado Déjalo No, hombre ¿Sabes qué? Aquí está Y tiene valor Y es su todo un caballero Y se va a quitar la máscara De nuestros aplazamientos Demuéstrales Quien es ser lindo Gracias Gracias Así me la voy a quitar Y si no hacemos Que te la quites ¿Verdad? No, tú quítamela No, no, no No, no Quítasela Es que la gente quiere Que te la quites No, no, quítasela ¿Yo? ¿Tú huevo? No, ¿cómo te puedes? Por favor Para que la gente No, Platanito Ya no te metas en pleito Es más Vamos a arreglar Sus diferencias en algo Que se llama Adivinen cómo ¿Qué? Se llama Manita quebrada ¿Me acompañan? Manita quebrada Manita quebrada No, por eso Pero está bueno De manita Quebrada No se pueden apoyar Con la otra mano Y ahora sí Contamos Una Dos Nomás con aquella Tres Venga Venga, venga Dale, dale Dile cosas de tu mano Dice que te está ganando Dice que te está ganando Ya, tranquilo, tranquilo ya. Mira, vengan para acá. Vengan, ven, sombra, que se quite la más. Tú lo dijiste, por respeto al público lo vas a hacer, queremos ver eso. ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Ve el grito de las mujeres! ¡No, no, 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 tú! No te la pongas, no te la pongas. ¡Vengan, muchachos! En lo que siguen arreglando sus diferencias, ahorita los voy a invitar a que se queden al siguiente juego. Está padrísimo, que se llama Tiro de Gracia. Yo venía una cosa, nos venía a quitar la máscara, yo ya me voy. ¡No, quédate, quédate! ¡Viene Don Enrique Gratas! Al regresar, ahorita los hombres son que se queden en Tiro de Gracia. ¡Regresamos! ¡Por favor, viena! ¡Celebrate Good Times! ¡Como!